¡Bienvenida! Ya regresamos al horario. Se acabaron las olimpiadas y entonces ya no tenemos nada que ver, más que qué chulada, lo cual me parece espectacular. Es lunes y traemos muy fresco el tema. El tema de cómo se llevan con los vecinos. O sea, porque es inevitable que tengamos convivencia, no sabemos por cuántos años. O sea, hay gente que los oyes arriba, abajo, un lado, al otro. Ajá, que los... Venga, me ayuda. Mariana, que los oye fornicar todos los días. ¿En serio? No, pues espero que ya no. No, no, pero además te voy a decir una cosa. Tengo... Sí, sí. Claro, claro, claro. Pero por esto estoy tomando medidas. Pero te voy a decir una cosa. Tengo vecinos, también somos varios. Sí, son un montón. En el condominio, ¿verdad? Y tengo unos muy, muy, muy buenos. De hecho, Vero, la vecina, no creo que lo esté viendo porque tiene cosas más importantes que hacer, pero es divina. Su mamá ve a veces el programa. Es cantante de ópera. Entonces, de pronto dices, wow, increíble. Pero sí, todos son maravillosos. Justo el... Pero siempre hay, siempre hay el que es o muy ruidoso, o el chismoso, o el mitotero, el de todo el arma de jamón. Ese es el peor. Y como diría Cristina Pachaco, aquí nos tocó vivir, ¿no? Y si bien, pues, no son como del núcleo primario del hogar, pero, pues, vives a unos cuantos metros y luego ya cada vez ahorran en los muros y ya son de papel los muros. Sí, sí, sí. Entonces, ya se acuesta el güey de al lado y ya te tiembla a ti la cabecera. Es lo que te digo. Y la convivencia, la verdad, se puso más punk en la pandemia porque ahí estábamos todos metidos 24-7 y entonces, y todos teníamos zooms y entonces oías el que tenía juntas, el que se quejaba, el que lloraba. Ya sé, güey. Hubo uno en mi edificio que se quejaba porque el vecino salía en moto. Le decía, vecino, estoy teniendo juntas en videollamada, ¿puede no prender su moto? Pues, ¿y qué te haces? Y yo, pues, es que se tiene que ir, o sea, animo que, o sea, me voy a la hora que te conviene. Bueno, yo tenía que transmitir para Imagen Televisión y para varios programas y era así de vecinos, porfa, de tal hora, tal hora, estoy en vivo, please no hagan sus payasadas porque hubimos también quienes remodelamos. Pero bueno, también hay gente increíble, gente que te acompaña, que se vuelven amigos, que cuando de veras tienes un problema, ahí están. Yo agradezco mucho a los míos también, por ejemplo, en un temblor que me fueron a alivianar. Entonces, yo traía unas, conté la anécdota que estaba yo haciendo ejercicio y entonces salí muy enmayada, oigan, muy con el cul de fuera, ¿no? Y entonces, cuando salgo, estaba yo en la calle paralizada y entonces la vecina le dijo al marido, toma, llévale a Vero la chamarra. Y entonces llevó la chamarra para taparme. Ah, qué bueno. Porque andaba yo con el tracer. Ah, y ya cambiaste, ¿no? Ya. Claramente, ya no haces eso. Ya está más tapada. Hay algún vecino que quiera. No, pero es que, bueno, no importa. Entonces, ¿ustedes qué tan buenas vecinas son? Ale pésima, ya nos dijo. No, yo muy buena. ¿Por qué armas tus guateques, mana, horas no deseadas? Yo lo que creo, horas no deseadas, no. En horarios permitidos por el reglamento, sí. Por supuesto que sí. Y además, si alguien está haciendo fiesta, no soy a las que va y se queja, porque creo que cada quien es libre de hacer en sus cuatro paredes lo que se le antoje. Odio a los vecinos quejumbrosos y chismosos. Tuve en el edificio anterior donde vivía, que todavía rentaba, unos vecinos de terror que eran homofóbicos. Además, entonces, pues, les caí yo, ¿verdad? Entonces, pobres, se la pasaban muy mal. Pero hasta patrullas me mandaban nada más porque un día llegaron cinco amigas en horario correcto a mi casa. Se armó un desastre. Entonces, ya que me cambié, dije, por favor, por favor, vida, universo, mándame vecinos chidos. Y hoy tengo a los mejores del mundo. De hecho, tenemos una banda. Nos llamamos Los Ángeles de Urraza porque todos son cantantes músicos y nos juntamos y hacemos bohemias en horario permitido. Híjole, sí, no te quisiera de... No sé, ¿eh? Por suerte no son ustedes dos mis vecinas porque son bastante amargaritos, pero la verdad es que... ¿Bastante? Sí, bastante. Muy amargaritos. Sí, 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 muy, muy. Sí, sí, muy, muy. Sí, sí, muy, muy. Sí, pero también, eso es otra. Si no te gusta el ruido, no te gustan los vecinos, pues, vete a vivir así, a la justa, en medio de la nada. Pero no tenemos el dinero. Ah, pues, entonces, es su bronca. Porque en los edificios y en los condominios oye ruido. Así es. Ya, pero también... Y hay perros, y hay niños, y hay gente que tiene horarios distintos. Sí, patean afuera de la casa. ¿Sabes qué no soportó? Los tacones. Sí. O sea... Ay, qué horror tenerlos a ustedes vecinos. Che, vieja, luego a las... No, son cinco de la mañana y te rastras, trastras de semana. Quítate los tacones. Sí, ¿por qué tacones en la casa? O luego te están pateando afuera de tu cañonazos a la puerta de tu casa. Oye, no... No, hombre, no quiero saber en diez años cómo van a ser de veinte. Sordas, ojalá. Mira, yo la verdad es que... A ver, o sea, si yo estoy en un edificio, en un departamento, también puedes tener un segundito de decir no me pasa nada si me quito los tacones al entrar y no estoy fregando la de abajo. La verdad. Yo estoy de acuerdo. Es tu casa, sí. Pero es tantito pensar en los demás. Son logísticas distintas. Igual es alguien que tiene o hijo ya se iba y regresa a la mochila y no sé qué ya lo trae puesto. Sí, eso estoy de acuerdo. Una vez. Todos los días. Pero todos los días, no. Ay, no. No, mana, no. Vamos a checar las siguientes situaciones, como es nuestra convivencia, como es nuestra convivencia, será nuestro... ¿Cómo es nuestra convivencia? Como es. Es como es. Es como es. No hay de otra. Pues sí. ¿Cómo es? A ver, ¿les ha pasado o les han contado? Uno, he tenido una vecina que nunca saluda. Vale, ya la conté, ya la conté. Y me vale gorro. No, yo sí lo saludo. Buenas tardes. No, sí. Yo sí saludo. Si no me contesta, excuse me, y ya te vas. Sí. Pero luego como la yuyuki los ataca, entonces... Oye, es que ese perro es muy violento. O sea, yo he sido víctima de violencia por parte de yuyuki. Tenemos las imágenes. Dos veces. Dos veces. ¿Hay a dos? En una misma noche. En una misma noche. He tenido una que parece a gente de la CIA, porque nos tiene bien checados a todos. Sí, qué horror. Ya estuvo. Oye, yo una vez tuve una vecina que resulta que conocía a mi exsuegra. Le mando saludos a doña Tania. Y entonces... Y mi casa estaba en la condesa, entonces todo mundo entraba y salía a mi casa. Aparecía eso como... No sé, ¿no? Y esta fue... Pues a casa de Vero entran muchos hombres. Como yo me acababa de separar, fue así como de... Uy, chismazo. Y era de... Ay, ojalá. Sí, ya. Que le importa. Tuve ondas con mi vecino. Pues no, claramente no. Bueno, no. De Chavito sí, ¿no? Bueno, no. Me hice muy amiga, pero no. Ondas no. A mí me encantaba mi vecino cuando era yo chiquita, pero entonces una vez tiré una pluma y le hablé así de... Ay, vecino, ¿me puede pasar mi pluma? Y llegó y me dice, ¿una Vic? Una pluma, Vic. Yo es que la quiero mucho. Y a ti también. ¿El cual encuerado? ¿El cual encuerado? Ah, no, claro. Pero es que ese es de otra vecina. Tenemos el que se autocomplacía. Hacía unos showsazos brutales. Y además se disponía porque sabía que estaba siendo visto. Ah, qué desagradable. Este no era mío, pero... Vivía muy lejos, pero era vecino. No, sí, 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 hay unos... Mis tíos en la Condesa vivían en un... Tú llegaste a ir al penhouse de mis tíos. Y un día volteamos todos, estábamos comiendo después de un ensayo y había dos chavos dándole con todo. Corte allá, compramos binoculares, porque era siempre a la misma hora. Ay, no, qué horror. Pues ellos que daban show, todos queríamos ver. Para abrir el apetito. Y nos rolajamos el binocular. No era hambre. Bueno, me han ido a tocar para pedir la tacita de azúcar, la clave del... No, la clave del Wi-Fi, no sean así. Ahora, ¿qué me pidieron hace poquito? Mis vecinos... Ah, bolsitas para los perritos, para recoger. ¿Caca? Las bolsas, sí. Ajá. Y yo le pedí los cables para pasar este... Corriente. Corriente. Está bueno. No me digas así. Tu solita. He tenido a los chamacos... ¿Qué? Calienta. Vean nada más cómo está escrito el prompter. Yo nada más quiero que oigan esto. He tenido al chamacos calientes que chanfaje en la área común, en las áreas comunes. He tenido al chamacos calientes. ¿Quién es el chamacos calientes? A los chamacos calientes o crudos. Yo no he tenido a los chamacos calientes. Por el amor de Dios. Claro que sí. Yo no. ¿En dónde exactamente? Claro que sí. Date cuenta. Ya, ya. Por favor, háganme cuenta que ustedes no vieron nada ni escucharon nada de lo que acaba de pasar. En el lunes. Anteriormente, seguimos con las preguntas. ¿Caché la infidelidad de mi vecino? No, pero voy a estar bueno ese chiste. Sí, yo creo que ahí sí me han de haber cachado a mí. Ahí está, Mariana. ¿He tenido los ruidosos al echar pasión? Sí, pero mucha. Les digo que yo tenía una vecina que sabía yo a quién se estaba merendando. El de la moto le ponían unas arrastradas y el otro era muy rápido. Y tenía un tercero que todo bien. Pero el de la moto yo decía, ¿bien, hermana? No, 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 no. ¿El de la moto bien? No, sabes qué arrastrada. Arrancones, decía. No, 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 no. Ay, yo no sé si yo soy la vecina que hace ruido. A ver, ¿detesto estar en el chat de los vecinos? Sí. No, yo sí. No, no, porque no somos muy latosos. Y pues si de pronto, oigan, hay una fuga de gas, por favor apáganla. O va a haber alerta sísmica. El próximo sábado. Pero está bueno decir en ese... No, nada personal, nada de política y no manden piolines, no mandan. Ah, no mandan piolines y el clima. Mañana va a ser frío. Yo, gracias, vecina. Por... Es que hay gente sin qué hacer, ¿verdad? Sí. Y he tenido los que hacen fiesta cada ocho días y no la bajan a la música. Fíjate que eso, bendito Dios, no. Sí, yo tenía un vecino que era muy fiestero. He tenido a la vecina que es súper mocha o abusiva y se queja de todo. Son cosas diferentes. Sí. Sí, sí. Súper mocha, no. Mariana es la súper mocha porque le pone música. No, no, no. Cállate. Ah, sí, reto. Perdóname. He tenido al vecino que siempre llega... Tal vez sea yo. Oye, no. Yo sí tengo un vecino que de repente sonó mi timbre a las 3 de la mañana, se me cortó la leche, me paro así infartada a ver quién era. Vecina, me abre tantito. ¿Cómo que te abres? ¿Y qué hiciste? Pues ya le abrí la puerta. Ah, no tu casa, sino la puerta de esta parte. No, no, la del edificio. La del edificio. ¿Por qué te tocó a ti? Pues porque seguro se le olvidó, pues tocó cualquiera. O sea, para el estado en el que venía tocó cualquiera. Si logró apretar un botón y ya es galancia. He tenido los niñitos maldosos del edificio o los que van a pedirme calaverita. Son dos cosas también distintas. Los maldosos, sí, los que van a pedir calaverita está chido. Los que tú usas tu puerta de portería. Exacto, que patean y corren de arriba a abajo. Bueno, son niños, igual se equivocan. Pero igual me molesta. Tu puerta está muy ahí. No, pero igual a mamá le dice, esa puerta que es de quién sabe quién no es portería, la tuya sí. Y además hay vidrios grandes, tú lo sabes. O sea, un cañonazo de esos en el vidrio es peligrosísimo. Pues sí, no paga la mamá. El que no levanta la popó del perro o deja la basura afuera, sí, eso sí me choca. Me choca. Papá, 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 papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el afán de molestarme? Yo las quiero, soy buena compañera. Yo también te quiero, pero me gusta molestarte. ¿Y este es el tóxico? ¡Tóxico! ¡Tóxico! Yo ni sabía que no le gustaba decir popó o que no le gustaba escuchar popó. No dice popó, dice caca. Me he peleado a muerte con alguno de los vecinos, bendito Dios. Alguna vez sí, pero no otro edificio. Yo sí. Que sí, era una... Y a mí no me hables así. Y me dejó una carta, güey, así. No sé de qué barrio vienes, pero en el mío no se empuja. ¿Cuál te empujé? O sea, yo pasé. No, 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 pero no. Sí, yo sí, yo también. Yo también me he peleado. He tenido al que se estaciona en mi lugar y no se quiere mover. Justo por eso nos peleamos. Bueno, el que desperdicie el agua. No lo creo. Sí, los odio. El agua no se desperdice. Sí, sí. Bueno, no, no. Bueno, en fin. He tenido al vecino moroso típico y que ves así la lista de morosos y se paga. Qué pena. Qué pena, oigan. ¿No? He tenido la pareja que siempre... Ah, los que se andan peleando. Sí, yo acabo de... Un día estábamos en casa de mis vecinos amigos hasta abajo y de repente... Ah, no, yo estaba en mi casa. Y empezamos a oír gritos y mi hija y yo, que somos bien chismosas, pusimos en el chat de nosotros, nada más, no de todos los vecinos, chismecito. ¿Alguien sabe qué está pasando? Bajamos con café. No tienen madre. Nos sentamos escuchando. No, chismosa. Era muy divertido. Ay, estuvo muy divertido. Muy divertido. Unos vecinos en un hotel se empezaron a pelear en el cuarto de día. Había un niño y se empezaron a golpear. Él empezó a golpear y yo hablé inmediatamente. Yo no sé qué está pasando, pero manden seguridad inmediatamente. Había un niño que estaba acostado. Híjoles, qué coraje me dio. Pero subieron luego, luego. Subieron luego, luego y se acabó. Esa es mi buena acción del día. Muy bien. Bueno, vamos a la pregunta de redes, a ver qué dicen las chuladas. Mis vecinos, A, los amo, B, no los soporto, D, son metiches, perdón, C, son metiches, D, son amigos. Como Ale, ¿ves? Ahí está. Yo soy todas. Todas. Y una famosa... ¿Qué? Vedette. ¿Una famosa vedette? Sí, claro. Sorprende anunciando que se encuentra embarazada a sus más de 60 años. Ya le copiaron a la nota... ¿Qué? A Irma Serrano. A Irma Serrano, la tigresa, que también descubriremos qué personaje del chavo somos. Qué bonito. Precioso. Qué bonito. Yo los lunes leo cañón. Bien, bien, bien. Viene súper bien. Vamos a ver los comentarios. Hemos estado hablando de vecinos, así que qué dice la chica desechable. La verdad, mis vecinos son muy buenas personas y grandes amigos. Saludos a mi crush. Soy María Nache. Ahí, gracias. Y tú, Verónica Tucente, podrías mandar un saludo a mi mamá, se llama Rosario, y siempre ve el programa conmigo. A la señora Rosario, un beso grande. ¿Qué estaba yo? Ángels dice mitoches. Jaja, y algunos hasta mal la vibra transmiten y pesadas. Es que es la combinación entre mitoteros y metiches, ¿no? Sí, sí, sí. Astrito H. Saludos a mis vecinos en Pachuca, en Villas del Álamos. Son muy buenos amigos. Bien. Eduardo Muñiz dice, son algo molestos, pero los tenemos que aguantar. Saludos, hermosas chulas, Vero, hermosa Marianita. Mándame un guácala, por favor. ¡Guácala, Eduardo! ¡Guácala! Te voy a grabar para cuando me hables. Nunca me hablas, pero... Mis vecinos son mis amigos. Generalmente nos llevamos bien y también andamos en el chisme. Saludos, Chulada TV me hace en el día. Alejandra Ley, Mariana H., Verónica Tobos y Lalo Carrillo, el taxique. ¿Texique? ¿El taxique? Y hoy toda América Latina y anexas celebran el día de Don Ramón, uno de los personajes más entrañables del Chavo del Ocho, interpretado. Oigan, y la verdad es que ahorita que dijiste, Argentina, qué impresionante lo que pasó con Leo Messi este fin de semana. Ay, sí, carajo. Y su salida del Barça. Pero a mí lo que me gustaría platicar es el hecho de cómo lloraba a Mares cuando dio la noticia y cómo la gente le aplaudía. Claro, pues sí, César. Pero qué chido mensaje de un grande como Messi que no tiene que estar peleado con llorar, con emocionarse, con decir, está muy fuerte el cambio que está pasando. Y me cuesta... Y pobrecito, porque ahora está desempleado, tiene tres hijos que alimentar y un perro. ¿De dónde va a sacar? No, no, yo, a ver, Leo Messi, sé que estás viendo este programa, no te lo pierdas, pero es qué pedazo de jugador. Y además, él ha hablado tanto y tan bonito del Barça, de cómo el Barça estuvo siempre en su carrera, que el Barça fue quien le pagaba los tratamientos también porque esta cosa de la hormona de crecimiento y él era absolutamente fiel. Entonces, bueno, claro, sí, claro, te está preocupado ahora por el presupuesto, pero qué pedazo de jugador que además lo seguiremos viendo. Lo seguiremos viendo pronto, pero sí, mis respetos, porque yo te aseguro, no lo conozco desafortunadamente, pero intentó contener esas lágrimas. y intentó bajar su sueldo un 50% para no irse del Barça. Así. Y estando ahí en ese momento, claro que nadie quiere ponerse a llorar. No, no, o sea, lo intentó, pero pues digamos que lo sobrecogió la emoción. Pero bueno, ahí está. Un grande. Fuerza, Leo. Un grande, de veras. Eso se agradece mucho. ¿Quién está en el estudio? Otro grande, pero grande tóxico. ¡Tóxico! 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 ¡Claro, Carrillo! ¡Grande! ¡Llegó la banda de todas las madres! Voy creciendo con la toxicidad. Oigan, hasta así, Leo, porque la vía, por favor, yo tengo que estarlas cuidando. Chicas, hoy estamos hablando de los vecinos. ¡Ah, me estoy bien! ¡Ah, te acabo de ver de cerquita! ¡Si lo hubieras dicho desde hace rato! Pero apenas te acabo de ver de cerquita. ¡Se aguantó a decírmelo al aire! ¡Se aguantó a decírmelo al aire! ¡Tóxico! 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 Exactamente, pero miren, vamos a hacer un test para ver qué tipo de vecinas son las chuladas. También en su casa, agarren hoja, pluma y vamos a hacerlo. Entonces, toma pasales. Toma una, pasa a las demás. Igual el plumón. pasa a las demás. Van apuntando, por favor, sus incisos. Apuntan sus incisos y ya de acuerdo a la mayoría de incisos diremos quiénes son. A ver, chicas, ¿cómo soy con mis vecinos? A, getona, B, me escondo de ellos, C, siempre les ando pidiendo cosas. Yo creo que sé, pero ¿cuál eres? No, tienes que, alguno de los tres. Regresa a la frontera. A, getona, B, me escondo de ellos, C, siempre les ando pidiendo cosas. Siempre les ando. ¿Tú siempre les pides y les regresas? Sí, yo también, B. ¿Tú también? B. Ah, yo tengo otros datos. Que te escondes de ellos, que te escondes de ellos. Sí, ajá. Sí, eso les ve. Ah, pues, ¿sieres a va? Sí, sí. Tóxico, tóxico. Es que me estaban diciendo que tú eras A y yo dije que no. No, no. Tengo esos datos, esos datos no. ¿Tal soy A? Enojona, la verdad, todo apesta. No, hay que bañarse. B, bien relajada, nada me estresa, ni la renta. C, no me gustan los lujos, no me preocupa la ropa, ni el qué dirán. Sí. ¿Cuál era el...? Ah, pues, creo que sí. A ver, ¿cuál? Sí, enojona, todo el tiempo nada. Sí, sí, yo me... Pero, relajada, nada le estresa, ni la renta. Ay, ay, bueno, muy senpata. No puede ser. Para eso trabajo, para pagar la estúpida renta. Págalas. Ah, bueno, sí, Tú pida renta. Yo sé. ¿Sí? Me da igual lo que piensen de mí. Sí, eres relajadilla para eso. A ver, con mi crush, o sea, con el cervatillo que me gusta, soy A, lo ignoro, aunque me gusta mucho. B, dejo que me invite todo. La verdad, no traigo mucho dinero. Sí, le comparto mi tortita de jamón. Te doy de mi torta. Sí, claro, así. Te doy de tu jamón, qué harto tienes. Me doy de mi tortita, cómo no. yo también. Es la táctica para conquistar al hombre. Torta de pechuga, ¿no? ¿También? Sí, para conquistar al hombre. La vamos a tener de pechuga o de jamón. Aquí tenemos torta de pechuga y jamón. Le presumen la torta para que, claro, se disfrute. Siempre repiten tortita y todo. ¿Cómo resuelvo mis problemas? Usted también en casa, apunte por favor. A, pues lloro, pataleo y hago berrinche, pero después lo resuelvo. B, me tranquilizo, todo se va a resolver. C, trato de esconderme en mi mundo, en lo que pienso que haré. Pero no puedes poner B. ¡Mandé! ¡Cállate! Bueno, yo no tengo la culpa de no ser tóxica como otros. Ay, no, es la madre Teresa de Calcuta que tenemos aquí. ¿Tú, Mariana C? Sí. ¿Tratas de esconderte en tu mundo? Sí. ¡Qué bonita tu C! Yo, si la puedo modificar si quieres. a pocos pataleas y todo berrinchuda? ¡Qué bonita la letra de la ley! Sí, a ver. Sí. ¡Irala! ¡Irala! Pues es que tengo mucho tiempo para hacerla bonita. Ale, pero oye, esa parte no la conocía tú ya. Sí, sí hago berrinche, sí, sí, soy súper berrinche. Pues es que me lo tienes que sacar. Ay, no, nada más. Tienes que sacar así la menú. ¿Quieren ver berrinche cuando la sé? ¡Wii! ¿Por qué nadie me hizo wii? ¿Por qué no me dijeron wii? Sí, de gramas. Sí, de gramas. de gramas. de gramas. Ay, cuando estamos jugando no hago berrinche. Sí. Las reglas y todo. Sí, las reglas. Ahí está, ahí está. A ver, en la escuela, ¿cómo fui? A, aplicada, si me gustaba estudiar. B, la verdad copiaba en el examen y pues dejaba que mis amigos me ayudaran. C, no sabía nada. ¿Cuál quieres que ponga, Lalo? No, Vero, tú C honesta, la que tú gustes. Yo B y C, o sea, no sabía nada y por ende copiaba. Yo B. ¿Y tú, Mariana? B. B. Súper ñoña. ¿Tú, si eres muy estudiosa? A ver, ahora sumen, ¿cuántas tienen? ¿Súmenlas? Y a ver. ¿Cómo? Yo no sumo ni cuatro veces. Yo tengo cuatro veces. ¿Cuatro veces mayoría de B? Sí. ¿Vero es mayoría de B? No, yo tengo empate, tengo dos Cs y dos Bs. Ahí vemos, Zorita. Yo dos Cs y dos As. ¿Dos Cs y dos As? A ver, con Vero empezamos. Si tienen mayoría de B, Vero es Don Ramón. Tiene el carácter de Don Ramón, por no sé, pero tiene carácter de Don Ramón. Está pésimo tu test, ¿y lo hago? Mariana, ¿tú tienes qué? Dos Cs y dos Bs. O sea, Mariana está entre Don Ramón y el Chavo del Ocho. Don Chavo es. Compartida, pero enojona, pero reprimida, pero dadivosa. No, ¿para qué necesito yo un psiquiatra? Si tienes a Lalo Carrillo. El diagnóstico preciso. Y claro, claro, fuerte, fuerte sobre todo. Yo soy medio Chavo del Ocho, medio chilindrina. ¿Y por qué andas adelantándote a los resultados? Tenía que interpretarte, Alejandra. Se enoja, se enoja. Sí, le quita su chamba. Chilindrina por chillona, por que todo nos reclama, que todo hace berrinches. Se ponen los lentes igual. Y después del Chavo, porque sí comparte, es linda. Fíjate, fíjate, fíjate. Pues fíjate, fíjate, así fue. No, hombre, qué test. Se conocieron por medio de esto. ¡Qué barbaridad! ¡Bravo! Yo solamente hice lo que me dijo. ¡Bravo! cualquier cosa pueden contratar a algo para que les haga sus testes. ¡Qué bien! No sea domicilio. Sabemos que pronto la convivencia con los vecinos es difícil, ¿no? O sea, a veces, pero no tenemos por qué sufrirla. A continuación, les vamos a dar unos consejos para que vivan más en paz, o por lo menos, ya sin tanta mala onda y mala vibra, ¿no? Entonces, a ver, primero, escucha antes de hablar, pero es que esto con vecinos, con quien sea, ¿no? Si dejas que se exprese haciendo preguntas simples como ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo piensas hacerlo? Verás que la parte emocional se calma y podrás llegar a algún acuerdo con mayor facilidad. Entonces, escúchense. Escúchense en la vida. Sí. O sea, es un ejercicio que hay que practicar mucho porque es difícil. Es que vayan a terapia, hermanos. Miren, sean amables. A veces, vemos tanto al vecino que nos olvidamos de cosas básicas como buen día, una sonrisita, así de por favor, pedir las cosas, agradecer, tengan buenos gestos, hombre. Eso en la vida misma. Acepta y paga si es necesario. Ándale, paga, Mariana. La gran mayoría de los pleitos entre vecinos es por el dinero. Sabes que para mantener bien tu edificio o casa es necesario darle una arregladita y eso cuesta. Revisa que el pago sea equitativo y justo y también si tienen, por ejemplo, una persona de seguridad, pues ahí también van los sueldos. Entonces, de esa persona, saludos, aventura y a Tomás dependen mucho. Deja tú la seguridad que es lo básico, pero que si, oiga, ayúdeme con la escalera, oígame, a mí cuando Tomás me fue a salvar del gusano porque apareció un gusano y ahí va Tomás. ¿A matar el gusano? ¿A matar el gusano? No, 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 a recogerlo. A sacarlo. Lo sacó, sí. Entonces, es muy importante también que si el jardinero, que si la seguridad y todo para los sueldos. Sí. Ponga límites de forma amigable. Si bien es muy molesto que el vecino se pase de lanza para establecer pues dónde están los límites, hazlo de forma educada. Plantea lo que te molesta y lo que provoca un problema en la convivencia. Y si luego eres educado y no funciona el límite pues tú seas un poquito más firme hasta aquí. Yo les voy a dar un tipsazo. La neta es que los problemas dejen lo que los arregla el de la administración. Sí, correcto. Tú no vayas y le digas oye vecino, que el administrador se encargue que él sea el malo y tú llegas y sonríes así y por supuesto no te metas en chismes. O sea, no vayas a decir ay, que la vecina del duelo pare de mamote de chismoso. Sí, correcto. Y ya. ¿Algo más que quieres compartir de tu sabiduría? Yo ya acabé con mi sabiduría. Te toca a ti. Ah, no. Nos vamos a ir a un corte y vamos a festejar a uno de los grupos del K-pop. 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 El K-pop. Pareces yo diciendo holo. Es que lo dije a propósito. Ah, porque así se dice en México. El K-pop. El K-pop. El K-pop. Es el aniversario de Blackpink y tenemos la historia de Betty Boop. Así que no se despeguen o si se despeguen quédense. Y vamos a ver los comentarios de las redes sociales que hemos estado hablando de vecinos. Sí, señora. Y de cómo, si los queremos o no. Isabel Morales dice, mis vecinos me odian por despertarlos a las 7 de la mañana y en domingo. Ja, ja, ja. Saludos chuladas desde Papantla, Veracruz. Ay, Papantla, tus hijos vuelan. Diana Angélica, algunos por tener hijos de la misma edad se han vuelto amigos. Rosita Miel, chuladas, buenos días. Vecinos hay de todo tipo de vecinos, pero al igual hay que convivir con ellos. Pues sí. Peque de Paz, conocí nuevos y excelentes vecinos después del terremoto. Agradezco tenerlos en mi vida y su gran apoyo es lo máximo. Saludos chuladas desde Salina Cruz, Oaxaca. Sí, cierto. Ay, es de que sí. Y Lupita Muñoz, a veces encuentras buenos vecinos que se convierten en tus mejores amigos. En ocasiones son ellos los que te apoyan más que tu propia familia. Es correcto. ¿Y otro por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Tantito? Sí o no, decidanse. ¿Ya no? Oye, el otro día mi vecina me habló para invitarme a bañar a su bebé que tiene un par de mesesitos. ¡Qué delicia! ¡Qué hermoso! ¿Qué, Mariana Guacalá? No, no, yo no dije nada. Estaba limpio. Pero además, sí, una delicia. ¡Qué hermoso! Sí. Oiga, bueno, como hoy estuvimos hablando de vecinos, pues es momento de que juguemos ¿Quién soy? Venga. Pero bueno, es de personajes famosos que todos conocemos. No, yo no conozco quiénes son ustedes. Bueno, pues vamos a ver. Son vecinos famosos de caricatura, pero como usted sí tiene en la pantalla, pues ahí vamos a ver. Ok. Mariana, vas. Soy vecino famoso de caricatura. Sí. ¿Mexicana? No. Vas. ¿Mexicana yo? No. No. ¿Señora? ¿Eres caricatura? ¿Mujer? No. No. ¿Mariana? Soy humana. Sí. 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 ¿Sé quién soy? Sí. Sí. Soy humana gringa. Sí. Sí. ¿Tengo pareja? Sí. Sí. ¿Mi pareja es famosa? Sí. No. No, no tanto. La mujer no tanto. Bueno, voy George. ¿Soy humana? ¿Humano? Sí. Sí. Personajes de caricatura. Sí, estúpido. Dijiste lo mismo, imbécila. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¡Tonta! ¡Congas! ¡Congas por tonta y respondona! Sí, eres humana. Sí, eres humana. ¡Estúpida! Sí. Uy. Este... Soy... Quedamos que soy hombre, soy humano. Este... ¿Tengo algún color chistoso? No. No. Tú ayúdale, porque yo no sé quién es. No. Vas. Sigo, sigo. No, porque es no. No. Ah. Ya te doy. Ah, ok, ok. Eh... Ay... ¿Qué? Sí, yo te di una pista. ¿Para ahorita que hiciste esto? No, animal. Cuando yo conté con mi pregunta. ¿Con tu pregunta de soy humano? La que hice después y fue no. Ah, soy... ¿Soy un color raro? Sí. ¿Soy la partera rosa? No. No, es porque soy humana. ¡Aaah! 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 Este... Eh, 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 ¿qué será? ¿Qué será? ¿Soy gringo? Sí. Sí. Eh... ¿Es moderno el personaje? No. Ok. No, no, no. Ok. ¿Soy un animal? Sí. Ah. Bueno. Sí, también. No sé quién es Ale. Ah, tú no sabes si soy un animal. No, sí, sí eres. Ok, soy un animal. Sí es. Claro que es. Eh... Ah, ¿tengo un color chistoso? Sí. Sí. ¿Tengo cinco picos? Sí. ¿Soy Patricia Estrella? Eh, muy bien. No, pues entonces... ¿De qué se están riendo? De que seguro la vas a cajetear. Sí. Este... Pues es que no sé. ¡Cállense! Que no le estén dando pistas a la gente. Estoy un color raro. No le estén dando pistas. No. ¿Qué? Te voy a ir a pegar. Te voy a dar una patada a ti también, patada. ¿Están seguros que sé quién soy? Sí, sabes. Sí, sí. ¿Soy amarilla? Sí. Concéntrate. ¡Cállate! No sé quién soy. Sí, sí. Sí, sí. No le gusta que me... Eh, soy... Eh, soy... Vecino. Sí, sí, vecino, vecino, vecino. ¿Soy el señor Wilson? No. No. Hubiera estado... Fíjate. Soy Luisito. Tú ya. Vas. Esto lo contamos. Shh, que te calles, Canelo. ¿Soy de los Simpsons? Sí. Sí. Pero... Vecino. Sí, ya sé. Flanders. Sí. Pero me dijeron que era mujer. No. Te dijimos a mi esposa que no era famosa. ¡Ay! ¡Motras, mamá! ¡Motras, mamá! Les dije. Y se los dije. Entonces yo te... No es moderno. No es... No es moderno. Pero muy viejo. ¿Eh? Muy vieja. Rubio. Soy vieja, gracias. Rubio. Chiquito. Vieja. Yo soy de la prehistoria. Son gustarados. Sí, 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 vecino. Este... ¡Ah! Ya sé quién soy. Soy Pablo Márbol. Sí. Ok, venga. Son vecinos de televisión mexicana. Ok. No sé quiénes son ninguna de las dos. Ok. ¿Soy un... ¿Soy un hombre? No. Mariana. ¿Soy una mujer? Sí. De una... Una mujer. Ya iba a preguntar una estupidez. Este, de una... ¿Ya viejita la serie? Sí, muy. ¿Políticamente incorrecta? No. Sí. O sea, hay muchas cosas, pero ese personaje no. Sí, súper sí. O sea, del chavo. Sí. Ah, que sí. Soy el chavo. Sí. Soy mayor. Sí. Soy la bruja del 71. Esa. Súper incorrecto. Súper incorrecto. Sí, ¿verdad? Sí. Hacía cosas horribles. Sí, sí. No, no, pero ¿por qué le llamaban la bruja del 71? Era una persona amable, era porque estaba vieja. No. No era amable tampoco. No era amable, era por amargada. Todo en la vecindad del chavo era políticamente incorrecto. Todo, todo, absolutamente todo. Señor Barriga, por ejemplo. Ustedes jueguen porque ya no sé quién es. Yo soy vecina... ¿Eh? ¿Soy mujer? No. Más. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy joven? Normal. Madura. Bueno, ok, ok. Ajá. Este, entonces, ¿soy hombre? ¿Soy pocholo? No. No, pocholo. Qué detallazo. ¿Serie actual? Sí. Sí, sí, sí. Pero si es actual, pues. ¿Puedo desvaparlo ya? Ah. ¡Qué tonto eres! Ok, ok, entonces... No, ya. Soy María de todos los tontos. Salve. No. ¿No? No, ok. ¿Me la pueden sacar, por favor, al canelo fuera del foro? No. Sopla y sopla mal. Este... Este, voy George. ¿De serie viejita? No. Soy la Betza. No. ¿No? ¿Quién es? No. Este... Qué bonita te ves con esa sonrisa. Entonces no es joven, es grande. Pero bueno. Este, denme una pista, pero no como las de Gené de Netflix. Ok, este, serie... Cállate. Tiene muchas temporadas esta serie. Muchas. Este... ¿Es de vecinos? Sí. Este... Ay, no sé, ¿soy Lalo España? No, porque ese es el portero. Ah. Bueno, bueno, voy yo. Ah, ya te dijo la clave yo, supongo. Soy doña Lucha. Sí. Sí. ¿Y George? ¿Se dedica como, según él, algo parecido a nosotros? Sí, pero no sé. Es que no, creo que no lo he visto. Sí. Acabamos de hablar de él, del actor. ¿Sí? ¿De Pompín? No, de... Ah, de César Bono. Sí. Pero no sé el nombre. Frankie Rivers. Frankie Rivers. Es que no me sé el nombre. La toalla del mojado. No, no me sé el nombre. Bueno, ahí está. Bueno, vamos con series. Tres vecinos de series americanas. Voy yo, ahora me toca. ¿Soy Joey? No. Ok. ¿Vas, Mariana? Está difícil. Vecinos, pero es pues vecino o vecina, ¿eh? Puede ser hombre o mujer. Sí, sí, sí. ¿Voy yo? Sí. Bueno, ¿soy hombre? No. Dale. ¿Serie actual? No. Mariana, ah, voy yo. ¿Serie actual? No. No, no. ¿Tú? Yo serie actual. Sí. Más, sí. Másito. Más o menos. Te la pasamos. A ver, o sea, pero digamos... Sigues en plataformas. Ah, ¿soy de Friends? No, no. ¿Voy George? Ah, no, vas tú. Voy yo. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy joven? No. No. ¿Soy hombre, verdad? Quedamos. No. ¿Y yo sí soy hombre? No. Yo soy mujer. Eres mujer. Yo soy una mujer de una serie que no es tan vieja, que está en plataformas, que puede ser... ¿Eh? Este... ¿De Big Bang Theory? Sí. ¿Soy Penny? Penny. Penny. Tú rápido. Yo estoy perdida. Este, soy... Tienes el pelo gigante. Así y entras a las puertas así. Ah, este... Creamer. Sí, eres Creamer. ¿Yo quién soy? Este... ¿Qué te hago si tú eres la bonita de la serie? No sé. Vamos y venimos. Y tiene que su frase de la abuela que dice... Fíjense. Cuando las barbas de tu vecino vas a pelar... ¡Veas! Ah, perdóname, pon las tuyas a remojar. Y las tuyas, las barbas o otras cosas también puedes poner a remojar. No se les pelen la barba al vecino. Todos mañana, pues. Besos a mis bebecinos. Los amo. Todo mal. Bebes.